Gilma López de la Organización de Ciegos de Nicaragua dio a conocer que, producto de la crisis económica, algunas personas ciegas han tenido que reinventar sus emprendimientos para no cerrarlos. Un trabajo, diríamos, de manera informal, que sí le genera ingresos, ya sea de manera de las artesanías, las manualidades, hay muchos que se dedican al masaje, entre otras actividades, que se han reinventado a la realidad, que estamos en el contexto pandémico. Sabemos la situación, más para las personas con discapacidad visual y entre otras discapacidades la situación como que es doble la carga, pero han salido adelante y sí, luchan cada día. López dijo que en el marco del Día de las Personas con Discapacidad, que se realiza en el mes de agosto, destacó algunos logros que han obtenido, asimismo de a conocer un concurso que se llevará a cabo. Tenemos un concurso del Departamento de Managua sobre emprendedores que inspiran manos laboriosas. Este concurso está abierto para todas las personas con discapacidades que quieran participar. Hay tres modalidades, hay arte, hay manualidades y hay artesanía. Este concurso se estará llevando a cabo el día 24 de julio a las 2 de la tarde en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Tenemos bastantes logros, tal vez no todo está finalizado porque el camino es muy largo todavía por andar, pero sí se han aperturado muchas oportunidades con la restitución de los derechos a través del gobierno y si las personas con discapacidad son más incluidas en los programas educativos, en los programas laborales, en los programas sociales, la salud sobre todo, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.